Estamos a punto de buscar a 12 parejas que han decidido casarse. Pero antes deberán pasar la última prueba de amor. Durante cuatro meses tendrán que vivir en dos casas separadas sin ningún tipo de contacto entre ellos. Y disfrutando la despedida de solteros más larga de la historia. Solo una de las 12 parejas se va a llevar el gran premio en juego. Un casamiento espectacular, una luna de miel paradisíaca y una maravillosa casa. Bienvenidos al reality de las parejas. Bienvenidos al reality del amor. Bienvenidos a despedida de solteros. Es hora de conocer a las parejas. No me voy a olvidar más la vez que mi suegra me dijo, no quiero que mi hija viva a la gorra. Y bueno, después estuvimos viajando y viviendo nueve meses a la gorra. Encontré a mi compañero. Creo que la frutilla del postre sería que nos casemos. Estoy dispuesto a dar el sí. Me conocí con una foto de perfil en Facebook en bikini y bueno, y ahora me la hizo sacar. Hago 500 kilómetros todas las semanas para estar con Janina. Eso lo valoro un montón y bueno, por eso estoy con él y lo amo. Y la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. Me quiero casar porque encontré el amor de mi vida. Él es como súper cariñoso, una persona súper solidaria. A veces muy fría y es muy caprichoso. Lo mejor que tenemos es que al ser blanco y negro en cuanto a personalidades. Cumprimentamos muy bien y eso hace que querés que cada día más, ¿no? Nosotros nos conocimos a los 15 y él tenía 16. A pesar de los años, me sigue gustando igual desde un principio. Estamos dispuestos a hacer un paso más y cumplir nuestros sueños de casarnos y irnos a vivir juntos. El amor de mi vida me hace feliz y quiero estar toda la vida con él. Nos conocimos por Tinder. Nos definimos creo que con una pareja que está totalmente mal de la cabeza. Muy mal. Lo que más me gusta de él es su personalidad. Lo que me encanta de ella es todo. Me vuelve loco y es el amor de mi vida. Estamos hace bastante tiempo en el rollo de la moda. Seguimos las tendencias. Básicamente nos llevamos también muy bien por eso. Él es mi primer novio. Yo apenas lo vi, supe que era él. La gente nos ve como la pareja perfecta. Yo trabajaba en el local de Ropa Deportiva, en la Feria de la Salada. Y él era seguridad. En la Salada. Me quiero casar porque siento que él es el hombre de mi vida. Porque es hermoso. Karen y Alan. Y siendo lo que hace la mujer de mi vida. Somos una pareja muy divertida que escapa de la rutina todos los días. Nos conocimos ensayando para una obra de teatro. Y enseguida sentí algo. Yo no estoy siempre de buen humor como está él. Y él, por suerte, tenés esa chispa que hace que yo a veces me ponga más contenta. Y bueno, esa es mi función dentro de la pareja y la voy a cumplir. Me quiero casar porque encontré al compañero de todos mis días. Íbamos a la escuela juntos. Y nos besábamos en el salón. Hubo muchas peleas. Las familias querían que nos separemos, pero... Pero bueno, la remamos y acá estamos. Nos definimos como parejas como melosos. Me siento protegido con ella. Pasa un rato y ya la estoy extrañando. Me imagino un futuro y tiene que estar él. Soy médico y en mis tiempos libres me gusta mezclar música. Yo soy madre de un niño hermoso llamado Dan. A veces siento que Leo es como un poco cariñoso conmigo. Yo si pudiera estaría todo el día colgada de él, besándolo, abrazándolo. Y él no es así. Me quiero casar porque estoy muy enamorada. Y porque siento que ya es el momento. Como pareja, nos considero muy divertidos. Somos de jugar mucho. Está todo el tiempo haciendo chistes. Es muy divertido. Yo lo que más disfruto de ella es verla y disfrutar mi comida. Muy buenos asados. Qué asado. Ya, vuelta bien todo. Nos conocimos en una pileta. Cuando la vi, pensé que era una bestia, una bomba. Dije, ¿quién es esta? Y era la chica, un amigo. No es que soy un traidor tampoco, porque no era la novia. Tampoco era nada, claro. O sea, no tenía título de nada. Yo tengo un auto lindo y bueno, con ella siempre nos subimos. Vamos a tomar algo de un lado, comer. Creo que era la mujer de mi vida. Estoy maravillado. Estoy asombrado, de verdad, porque ella es yo mujer. Cada uno de ustedes ha llegado hasta aquí con el ser amado para hacer la ofrenda de amor más grande que pueden darse dos enamorados. El compromiso de elegirse mutuamente para compartir juntos el resto de sus vidas. Por eso, llegó el momento de preguntarles lo más importante. ¿Están decididos a casarse? ¿Están decididos? ¿Están decididos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.